Enviva la mañana a la productora de El Escape, Mónica Juárez. ¡Hola, Mónica! ¡Qué riquita, por Dios! Y a vos no te puedo mentir porque me conocés. A mí me la ves derechita con cara de buena. No, pero sos buena. Sí soy buena. Quizás no muy delicada, quizás no muy delicada. No, qué malos que son acá detrás de cámara. Y bueno, porque vos también sos bastante malosito. Bueno, al margen. Acá tenemos un clima como veraz donde nos decimos todos muy frontalmente. Sí, no, sí me doy cuenta. Pero qué lindo que está. Tiene un estudio hermoso. ¿Viste qué lindo? Mucho color, mucho blanco también. Eso también está bueno. Está buenísimo. Muy buena energía. Bienvenida a Viva, Mónica. Hemos tenido en otras oportunidades, pero en los estudios nuevos todavía no. No, no me habían invitado acá. Pero bueno, la verdad que está re lindo todo. La verdad estoy muy contenta. Estoy muy contenta que El Escape esté aquí. Te cuento que hoy tendría que haber venido acompañada con Florencia, que es la conductora del escape. Pero bueno, tuvo un inconveniente. Así que estoy yo contándote del escape. Bueno, en definitiva sos la cabeza, además de este programa, quien se encarga de todo lo que es la producción. Empieza este domingo a partir de las 8 de la noche. A partir de este domingo, El Escape pasa a formar parte de la grilla de Canal 4, que me pone muy contenta porque esto es un canal que, primero, que se ve muchísimo. Y segundo, que tiene eso, ¿no? Esto de la familiaridad y todo y está bueno. Sí, la verdad que sí. Sí, disfrutamos mucho de eso cuando se elige también un programa para que entre al canal. Se tienen en cuenta un montón de cosas, ¿eh? Y sobre todo la calidad de la gente también, no solamente del trabajo que se muestra, sino también de quién está detrás de todo esto. Así que bueno, bienvenidos. Hicieron una excepción conmigo. Bienvenidos, no, obvio, si estás acá es por algo también. Contanos, Moni, ¿qué iba a ver la gente en El Escape? El Escape ya creo que es un clásico. Imaginate que entre mi conducción, lo de la flor y todo, ya son 13 años al aire compartiendo con los salteños este magazine de autos. Yo era flaca en esa época. Eras pequeña. Y de alguna manera hemos crecido con la gente que le gustan los autos. Imaginate que los conoces primero cuando tienen una moto, después ya se pasan al autotuning, después tienen su proceso que desaparecen del medio y después vuelven con los autos de colección. Es como que de alguna manera vas viviendo todo ese proceso. Aparte son temas que no se agotan, ¿no? Porque uno piensa que por ahí, bueno, es muy específico porque es para los hombres, porque es solamente, qué sé yo, para los más fierreros y en realidad no es tan así. No, te sorprenderías la cantidad de chicas, por decirte algo, se me viene a la cabeza el club de autos clásicos argentinos, que es un club bastante grande aquí en Salta, que las chicas son las que manejan las reuniones, hacen los buzos, organizan a dónde tienen que viajar, todo. Son las mujeres. Esto de acompañar en esta pasión a los hombres, que también se forma una pasión para ellas, ¿no? Bueno, Moni, también es un desafío ver de qué manera uno le va sumando un nuevo condimento al programa. Si estamos hablando de 13 años, es como que empezás a encontrarle la vuelta porque la gente lo conoce, lo pide, lo sigue, pero también tenés que mantenerla, ¿no? A mí, el tema, bueno, yo le digo calidad, no sé cómo se llamará. Ya armamos el viaje para lo que es el salón del automóvil, es un viaje que nosotros lo hacemos siempre. Cada dos años se hace en Argentina, pero cuando tenemos que ir a San Pablo, que es donde se alterma este salón, también lo vamos a hacer. O sea, siempre tratamos de darle al televidente esto de la calidad, no porque estamos en Salta, no vamos a hacer las coberturas de eventos que son tan importantes para la industria automotriz, en principio, pero también para los amantes. Por ejemplo, este salón se alterna también con Ginebra. Todo lo que vos ves en los grandes, en París, en los grandes salones internacionales los tenemos acá y nosotros queremos ser parte. Entonces ya estamos acreditados, ya estamos pensando qué hacer. El Sunrise, por ejemplo, que es un evento grande para los fanáticos de las motos, nosotros también estamos. Siempre tratar de hacer coberturas, cuestión que el que está del otro lado se siga sorprendiendo y siga teniendo ganas de apasionarse por medio del programa con sus vehículos. Boni, ¿y cuánta gente trabaja en este programa? Este año son, no somos tantos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Con Flor, cinco personas. Ajá, sí. Obviamente ya de alguna manera es como que yo me voy corriendo a poco o me van corriendo los otros, no sé. Facundo, Facu... Un poco y un poco. Más o menos. Facu San Román es el que tiene toda la cabeza ahí y él un poco produce porque él tiene la particularidad que él es, te diría, yo estoy enamorada de los autos, pero Facu ya es un amor extremo. Una cosa platónica. Claro, entonces Facu es como el que lleva ya, que se pone en este programa, que podemos poner, que no. Los autos tuning le gustan mucho a él, a mí me gustan más los clásicos, entonces como que vamos complementando. ¿Y cuál es el perfil del Salteño con respecto a esto? ¿Qué hay acá en Salta? Acá tenemos un parque automotor muy bueno de autos de colección. Lo que pasa es que lo tienen mucho en los garages y por ahí cuesta. Por ejemplo, ahora se está... Con el tema de la inseguridad, no sé si te animás también a dejarlo estacionadito en la puerta. Claro, bueno, pero eso pasa por otro lado. Hay muchos políticos, por ejemplo, que tienen autos de colección y no los quieren mostrar porque... Tirate algún nombre, tirate algún nombre, uno. Que está de campaña, Rubén Fortuny, no me quiere prestar el auto. No me digas, autito de colección tiene. Sí, autito de colección. No de los chiquititos esos que canje hacen, no. No, si ahora me va a matar porque imagínate, no me lo quiero mostrar y yo salgo a boquear ahí. No, pero Juan Carlos Romero también tiene un garage que se llaman, que le llaman. Hay varios políticos que tienen. Pero también hay muchos políticos que son fanáticos de los autos. Alfredo Almedo. Sí. O sea, tenés como un gran grupo de gente que está muy apasionada por este tema y eso también está bueno. Bueno, en sala también está muy de moda el tema de las motos, ¿no? Sí. Esto de las salidas los sábados, el club de motos, hay muchas organizaciones. Hay muchos clubes y eso también está bueno porque seguís alimentando esto de seguir haciendo que este mundo vaya creciendo. Vos pensá que empiezan chiquitos cuando comienzan apasionándose por los autos. Claro. Y después, bueno, está el tema de las carreras, que es lo que menos hacemos nosotros, pero que también... Porque pasa quizás un poco más por lo otro, por lo deportivo. Sí, lo deportivo, por ejemplo, somos los únicos y nos poníamos a pensar el otro día que prácticamente hemos hecho los principios de la carrera automovilista de los Urtubey. El hijo de Juan Manuel Urtubey en las cafeteras hace poquito, Facundo Urtubey, bueno, Alejandro, en la primera carrera que hicimos la cubrimos nosotros. Entonces es como que va siguiendo toda una familia que va haciendo cosas por esto. Claro, tal cual. Sí, y este año le sumamos un condimento especial que son entrevistas que salen cada tanto de distintas personalidades. Sí. Entonces tenés desde un David Leiva hasta conductores de tele, conductoras espero dentro del puesto. Yo todavía no tengo vehículos, ¿eh? De colección. No, pero tenés uno, tenés que tener uno de colección para las entrevistas. Sí, o sea, en el que vos te moves. Esa es la idea. Yo lo amo, Maitito, lo amo. Bueno, eso, saber cuánto lo querés y como una entrevista de la vida cotidiana, ¿viste? Claro, tal cual, tal cual. Que vas dentro de tu auto. Nosotras y nuestro auto. Sí. Ese tipo de cosas también le hemos sumado. Pero bueno, no irnos mucho de lo que es la esencia del escape, porque yo creo que el que mira el escape es porque... Durante tantos años es porque realmente es lo que le gusta, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, domingo a partir de las 20 horas va a haber repetición también los lunes y martes. Sí. Y se viene con todo, ¿eh? Sí. Con Flor, con la conducción de Flor, que es una divina. Y estoy contentísima que sea parte del escape, porque además es extraordinario. Flor está ya hace cuánto tiempo, ¿uno o dos años? Hicimos otro programa con ella antes. Ajá. Con el escape es el primer año, pero estuvo todo el año pasado haciendo fierreros. Claro. Y recontenta, ¿no? Y recontenta, ¿no? En viva. Claro. Viste que me ha cambiado 10 años menos que nos... Sí, por supuesto. Estas mocosas nos están cerruchando el piso a nosotras. Yo pensé, hay que... A todas. Pero bueno, no, no, no es... En el caso de Flor la podemos dejar seguir. Claro. Para dar una divina. No, además como persona, yo creo mucho en esto de la energía, de trabajar con la gente que uno se siente cómodo. Tal cual. Con Flor nos pasa eso, ¿no? Con todo el equipo del escape. Bueno, es la idea. Mira, aparte es lo que hace que el trabajo también sea mucho más llevadero, obvio. Bueno, mientras nosotros nos quedamos tomando el té, le regalo acá a Moni Juárez un bailecito por un desayuno, una merienda ejecutiva en sabor a té, obviamente. Nuestros nuevos amigos. ¿Dónde lo muestro esto? ¿Acá? Mirá, este es el vouchercito que se lleva a Moni. ¿Con quién vas a ir a tomar el té, Moni? ¿Sos de tomar el té, de desayunar? ¿Le das bolilla a esto? Sí, sí, sí. Y con mi novio. O sea, esto de la comida, ¿no? Digo, porque... Yo creo que sí, le doy bola a la comida un poco. Me gusta. Lo que pasa es que... Bueno, pero también haces gimnasia. Te he visto muchas veces en el gimnasio. Sí, cada tanto voy como dos veces al mes. Estoy ahí presente en el gimnasio. Bueno, un desayuno, una merienda para que lo compartas entonces con Facu, en Saborate, Güemes y 25 de mayo a nuestros nuevos amigos. Dale, voy a estar pasando por ahí. Si no te invito, vamos juntos. Dale, exactamente. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Bueno, nos vamos tomando el tecito con los chicos acá en Viva la Mañana. Mirá cuánta delicadeza. Sí, no, me estoy sorprendida. Estoy sorprendida. Bueno, Mónica, como te contaba, ahora vamos a ir con Francisco y ya venimos con más. Gracias, Chechu. Seguimos en Viva la Mañana con el deporte.